Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en Agendaaldía.net Jaime Ricardo Martell, presidente del Consejo de la Ciudad de Cúcuta. Terminaron precisamente las sesiones en este periodo ordinario y extraordinario. ¿Qué balance se le puede entregar a la comunidad de Cúcuta? Pues, primero que todo y lo más importante que yo creería es que hay que resaltar la labor del Consejo de la Ciudad de San José de Cúcuta. Así de pronto en el ambiente no se sienta por parte de mucha gente que el Consejo o que las personas que hacen parte, que hacemos parte del Consejo como concejales y el equipo administrativo, toda la serie de personas que trabajan para que se cumpla con la labor constitucional, no se sienta. Es un hecho y es una realidad que pueden verificar todos los ciudadanos diariamente en la página, en el sitio web del Consejo Municipal de San José de Cúcuta, donde pueden encontrar las actas, todo lo que se lleva diariamente aquí en cada una de las plenarias, en cada una de las comisiones, los debates, los documentos que se exigen, los controles políticos, que es una de las labores fundamentales de la Corporación Consejo de San José de Cúcuta. A la gente hay que siempre estarle recalcando, porque mucha gente así no lo entiende, que nosotros no hacemos parte de la Administración Municipal, somos un órgano independiente y somos coadministradores, pero solamente para el tema del control político y el estudio de los proyectos de acuerdo que le convengan o no a los ciudadanos de San José de Cúcuta, pero no ejecutamos políticas públicas. A ver, concejal, pero hay proyectos pues que crearon siempre un malentendido, un mal savo que va en la comunidad. Bueno, dígame, ¿cuáles proyectos? Y yo brevemente le explico uno a uno. Por ejemplo, el proyecto, el último, el de Fondova, que habla de valorización. El tema de la valorización voy a tratar de resumírselo muy brevemente, porque ya lo hemos hablado bastante. El tema de la valorización no puede la ciudadanía achacárselo al Consejo de la Ciudad de San José de Cúcuta. Bueno, si partimos de donde debemos partir, del principio, la valorización fue aprobada cuando el alcalde de San José de Cúcuta ganó las elecciones. Habría que preguntarle a las personas que votaron por César Rojas a la alcaldía si se dieron cuenta cuando estaban votando que la valorización estaba incluida en su programa de gobierno. Ahí fue donde realmente el elector primario, los ciudadanos, eligieron un alcalde que iba a ejecutar obras por el mecanismo de financiación de valorización. Ya después, lo que hace el Consejo de San José de Cúcuta, cuando el alcalde presenta su plan de desarrollo, es verificar que en el plan de desarrollo estén contenidas todas esas propuestas que él le hizo a los electores, al pueblo, en el programa de gobierno en ejercicio de su campaña. Y nosotros lo que hacemos cuando autorizamos el plan de desarrollo es darle a él las herramientas para que ejecute y cumpla con su plan de desarrollo, porque eso fue lo que los electores, cuando lo eligieron, le ordenaron mediante el mandato popular. Correcto. O sea, se tiene claro que el Consejo que entrega esas herramientas, precisamente la administración municipal, pero cuando esas herramientas no se ven que están funcionando. El tema, por ejemplo, de tránsito, el tema del alumbrado público, en un lado sí, en otro lado no. Bueno, pues al final, el Consejo es que la comunidad le dice las cosas porque ustedes son los que aprueban entregando esas herramientas. Bueno, ahí están los resultados, usted bien lo ha dicho. Nosotros entregamos las herramientas, la administración municipal empezó a ejecutar esas herramientas y en la medida en que nosotros fuimos viendo que las estaba ejecutando de una manera que no estaba acorde con los lineamientos legales ni con las normas, pues nosotros fuimos haciendo los debates de control político y han venido surgiendo los efectos que ustedes han visto. Nosotros aquí no hemos sido unos convidados de piedra, le hemos dicho a la administración municipal las cosas, aun cuando queramos aportar para que la ciudad salga adelante, para que haya obras, porque quién no quiere que haya obras para el progreso, para que se genere una mejor convivencia, para que se genere empleo, para que se mueva la economía, todos queremos eso, pero hay que hacerla bien. Y en el tema de la valorización nosotros dijimos lo que teníamos que decir, así nos tuviéramos que sonrojar un rato y así hubiéramos tenido que pasar momentos difíciles con la administración municipal. Y ahí ustedes están viendo los resultados, están haciendo las correcciones del caso. El fondo de valorización tendrá que entrar en una reingeniería y entender que las cosas no las pueden hacer como ellos consideren, sino como está estipulado en la ley. Y los otros temas, pues el tema, por ejemplo, de la concesión de tránsito, ya son temas contractuales. Ya es un contrato firmado por parte del alcalde con un privado para que haga unas inversiones en el municipio de San José de Cúcuta, que no hemos visto que las haga y ya debería estar haciendo uso de sus facultades la señora Contralora, para que verifique si ya están vencidos los términos o si todavía están dentro de los términos para iniciar con los cumplimientos. Igualmente, cada una de esas concesiones tiene interventorías y tiene supervisores que deben estar haciendo su tarea. Ya los organismos de control pueden pedirle cuentas a ellos. Presidente, usted me habla de los controles políticos. ¿Qué podemos hablar de secretarios que hayan aprobado realmente para el Consejo, de acuerdo a esas herramientas que estamos hablando? Estamos empezando el año. Apenas terminamos el primer periodo de sesiones ordinarias. Ustedes lo han visto. Controles políticos hubo el año pasado, en el último periodo de sesiones ordinarias. Es decir, en el mes de noviembre. Luego, hacer ahora controles políticos en tan solo tres o cuatro meses que llevamos de este año, no es lógico. Los controles políticos van a venir en el segundo periodo de sesiones ordinarias, que serán junio y julio, o en el tercer periodo, dependiendo de las circunstancias. Hicimos unos controles políticos ahora, en este periodo, porque fueron unas situaciones excepcionales, como los que ustedes vieron. Con ejemplo, el tema de Insalud, que hubo una situación que también fue el Consejo el que la alertó y el que hizo el llamado de atención a la Administración Municipal, de que no estaba bien fundamentado lo que pretendían hacer con el Policlínico de Atalaya, y se hizo ese control. El tema de infraestructura, también hicimos un control excepcional. Había cuenta que nadie esperaba la cantidad de lluvias que hemos tenido en la ciudad de San José de Cúcuta, y hubo unos daños que han ido perjudicando las obras de la ciudad de San José de Cúcuta, y llamamos al secretario de infraestructura para que nos diera cuentas y nos dijera cómo están haciendo o qué políticas públicas están acometiendo para prevenir el constante deterioro de la malla vial. Igualmente, lo que pasó con la salud. Vimos que hubo un brote de unos virus que se decía que eran el famoso ANH1N1, y bueno, aquí llamamos a la secretaria de salud, a la gerente de Insalud, a la secretaria de salud municipal, al IDS, al gerente del hospital de Ramos Meos, y quedó comprobado aquí en un control político excepcional que no era tal esa alarma, que sí hubo unos casos, pero que fueron aislados y que no pasaron de tres. Estamos haciendo el trabajo, nos ha tocado pasar por situaciones difíciles, la ciudad de Cúcuta no atraviesa por uno de sus mejores momentos, el desempleo no quiere darnos tregua, la informalidad tampoco, el municipio de San José de Cúcuta es un municipio de escasos recursos, la gente lo tiene que entender, aquí no hay dinero para hacer obras, aquí en la medida en que los ciudadanos no tengan dinero, pues no van a haber recaudos como ustedes lo han visto, 30, 35% de los contribuyentes son los que pagan sus impuestos, y las demás personas pues físicamente no han tenido cómo hacerlo, y pues ese es el reflejo de la poca inversión que se ve por parte de la administración municipal. ¿Hay tranquilidad en el manejo del consejo y el mismo comportamiento de la corporación hacia la ciudad, presidente? Yo puedo darle un parte de tranquilidad como presidente y como representante legal del consejo de que nosotros estamos haciendo las cosas bien, lo estamos haciendo de acuerdo con los lineamientos de transparencia, lo estamos haciendo con principios de publicidad establecidos en el ordenamiento jurídico colombiano, todo lo que pase aquí, desde el momento mismo en el que pase, está inmediatamente publicado en la página web del consejo municipal, estamos expuestos a la libre vigilancia de los ciudadanos, que son los vigilantes y los veedores primarios, aquí no se le niega la entrada a nadie, aquí no se le niega a nadie la expedición de un documento, aquí pueden venir a todos los debates, pueden entrar, pueden participar, los ediles han participado, los miembros de la Junta de Acción Comunal, los gremios, hemos invitado a todas las personas a que enriquezcan los debates, ustedes lo han visto y nosotros aquí estamos siempre de puertas abiertas, los medios de comunicación, también igualmente siempre son bienvenidos y confiamos y consideramos que parte de eso es que nosotros podamos dar hoy unos resultados que nos permitan decirle a la gente que estamos tranquilos y que estamos cumpliendo con el juramento que hicimos cuando nos posesionamos. ¿Cómo ve que para dónde puede ir la ciudad, presidente, precisamente con toda esta situación que no fácil y aparte del abandono del mismo gobierno nacional? Yo pienso que más hondo no podemos caer, la verdad yo creería que ya estamos tocando prácticamente lo más hondo de lo que pueda tener una ciudad, una ciudad capital como Cúcuta, nosotros cuando íbamos a imaginarnos 20% de desempleo, 80% de informalidad, vamos para tres años de la frontera cerrada, poca atención por parte del gobierno nacional, la situación de los inmigrantes venezolanos nos ha colapsado, la salud, la educación, la convivencia, el espacio público, la movilidad, no estábamos preparados para eso, hay que decirlo con toda certeza, el gobierno nacional cree que todavía estamos en cifras normales, entre comillas, según la cancillería, por eso no prestan la atención debida y pues yo creería que ya aquí lo que nos queda es verdaderamente apostar por un nuevo gobierno y también apostar por la solución de la situación del hermano y vecino país venezolano para que de una vez por todas nosotros podamos por lo menos ver una luz al final del túnel. Presidente, cierro ya con esto, usted cree que la clase congresional del norte, entonces le ha cumplido a la ciudad de Cúcuta, le pregunto Cúcuta, porque usted es el presidente de la corporación. No, parcialmente, yo creería que unos sí y otros no. ¿Quién, por ejemplo, quién no ha cumplido, presidente? No, eso sí se lo dejo al pensamiento de cada cucuteño, hay congresistas muy buenos que han conseguido recursos importantes y han gestionado obras y han gestionado leyes que son finalmente las que cambian las condiciones de vida de los colombianos y hay otros que verdaderamente han brillado por su ausencia. Yo creo que ustedes pueden notarlo con facilidad y la gente allá, cada uno en su conciencia, sabrá quiénes sí y quiénes no. Ahora sí cierro con esto, o sea, la gente lo ha visto usted de acuerdo al trabajo político que ha hecho y como concejal que puede tener un futuro político muy bueno. ¿Ha pensado en inmediato en algo, presidente? No, no, la verdad no. Todos los días pienso en el consejo. Fui elegido para un periodo de cuatro años, aspiro que Dios me preste la vida para cumplirle a los cucuteños. Nunca había participado en política, lo estoy haciendo como acostumbraba a hacer todas las cosas en mi vida, con todo el sacrificio familiar, con todos los esfuerzos, con mi capacitación, con todo lo que pueda tener para dar. No me he ahogado nada y lo dejo ya en manos de los cucuteños, que sean ellos quienes decían cuál va a ser el futuro de uno y si consideramos que vamos a seguir en lo público o no. Bueno, ahí acaban de ustedes escuchar al presidente del consejo, Jaime Marteitello, hablándole claro a la ciudad y es un balance precisamente de estas sesiones. Con la cámara de Javier Arangure, les habló Julio César Peñora Núñez. A partir de este momento llega toda la información veraz, objetiva y documentada en AgendaAlDía.net Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en AgendaAlDía.net